Aferrada a su poder y con aires de grandeza Se dirigió a mi persona una fulana alcaldesa Me trató de mala gana y con bastante rudeza Me humilló sin importarle de los pies a la cabeza Discúlpeme que le diga que a usted le falta educación y nobleza Fue el pueblo quien te eligió y te dio la fortaleza Para que usted gobernara y ayudara a la pobreza Y a solucionar problemas que mi pueblito atraviesa Cuando usted fue candidata recuerde bien que nos hizo mil promesas Pero yo veo de verdad que el pueblo no le interesa Usted ese día me golpeó de frente con su aspereza Y el puesto te quedó grande y la conciencia te pesa Música Recuerdo un mes de febrero no se me olvida la fecha Como llanero, genuino, cantador y buen poeta Favor con favor se paga señora pa' que lo sepa El público es soberano y la gente se respeta Aquel grupo de personas que te escucharon se quedaron boquiabiertas Al oír como usted hablaba De la forma más directa Ofendiendo y humillando a un bueniqueño de cepa Que te apoyó en tu gestión pa' que lograras tu meta Espero que mi canción Te ayude a actuar de la forma más correcta Tienes que ser más humilde Inteligente y honesta Y verás que allá en el pueblo siempre se abrirán las puertas Según tu comportamiento te darán buena respuesta Usted como autoridad del municipio Quiero hacerle una propuesta Sea un poco más solidaria Ser mejor nada te cuesta Porque el cargo que usted tiene Será un día con tu maleta Y ya no serás la dama de poder Y etiqueta Tiene tiempo que se mira Ya no serás la dama de poder Podrían Gracias por ver el video.